Pues amor, como te seguía diciendo, ¿qué haces mirando para allá? Dime, ¿qué haces mirando en esa mugrosa? Mi amor, pero no tiene nada de malo que yo la mire. Ella me va a escuchar. Mi amor, ¿qué va a hacer? Suéltame. Mi amor. Parate de ahí, mugrosa. Señorita, pero ¿qué le pasa? ¿No ves que estoy amamantando a mi bebé? ¿Y tú crees que esto es un lugar para estar amamantando a ningún bebé? ¿Acaso no ves que es una vía pública donde pasan hombres? Señorita, es que no tengo dónde hacerlo. Eres una cualquiera. Nada más te gusta estar provocando. Párate de ahí, lárgate, mugrosa. Señorita, por favor, respéteme a mí, a mi bebé. ¿Sabes? Mira, mejor cállate la boca. Ya está bien, mejor vámonos. Vámonos. Caballero, ¿usted podría regalarme unas moneditas? Es que no he comido nada. Ay, no, señorita. No tengo nada, lo siento. Sí, sí, por supuesto. No me toques, no me toques. ¿Qué quieres? Me regalas unas moneditas, por favor. Es que no he comido nada y mi bebé tiene mucha fiebre. ¿Y eso a mí qué me importa? ¿Tú no te das cuenta en el lugar que tú estás? Este es un lugar muy prestigioso y tu imagen no es muy buena aquí. Así que lárgate y quítate del medio. Señor, pero por favor. Amor, ¿tú recuerdas la ballería que fuimos aquella vez? Sí, es por aquí adelante. Sí, yo quisiera regresar porque necesito comprar algunas prendas. Sí, claro, vamos, mi amor. Y así yo me compro una para mí también. Pues vamos. Vamos. ¡Otra vez tú, mugrosa! Señorita, pero yo no le estoy haciendo nada malo. Mira, tú deberías de pararte. ¿Otra vez tú aquí? Es que tú no te das cuenta que estos lugares no son para gente como tú. Claro, pero ya está bien. Pero suéltame. Señorita, con mucho respeto, yo no le estoy haciendo nada ni a usted ni a su esposo. Claro, ya tienes razón, mi amor. No te está haciendo nada. ¿Y lo estás defendiendo? No, lo estoy defendiendo, mi amor, pero es que... Mira, cállate, cállate, que es con ella que estoy hablando. Lárgate, párate de aquí. Yo no voy a permitir que personas como tú invadan estos lugares. Lárgate. Señorita, no es justo que usted me trate así. Yo no he comido nada. ¿Y tú crees que a mí me importa? A mí no me importa si comiste, si no comiste, si te bañaste, si no te bañaste. A mí ni a nadie le importa. ¿Por qué mejor no me ayuda con algo? Porque es que tengo mucha hambre y mi bebé tiene mucha hambre. Hay que ayudarte, pero tú sí eres descarada. ¿Y cómo tú te atreves a pedirme ayuda a mí? ¿Tú te estás volviendo loca? Tranquila, señorita. ¿Cómo acá tú le vas a ayudar? Claro que no voy a ayudar, Carla. Porque el bebé de ella está enfermo, tiene fiebre y ella no ha comido nada. ¿Pero a quién le importa? Carla, tú estás siendo muy descorte con ella. Señorita. Y no es justo. A mí no me importa eso. A nadie le importa. Méndiga. Mira, si le ayudas, esto se va a quedar aquí. Carla, tú no eres la mujer que yo conozco. Tú la estás prefiriendo a ella por encima de mí. No, la estoy prefiriendo a ella por encima de ti. Estoy prefiriendo al bebé, que no es bueno ni nada que esté enfermito. Leo, Leo, ven aquí. Vamos, yo la voy a ayudar. Leo. No, señor, vaya. No quiero que tenga problemas. Leo, ya te dije que vengas aquí. Carla, la voy a ayudar a ella y al bebé. Leo, te estoy diciendo que vengas. Vamos, venga, señorita, que yo la voy a ayudar. Muchísimas gracias. Doctor, por favor, ayúdenme. Mi bebé tiene días con fiebre y no se le quiere bajar por nada del mundo. Ayúdenme, por favor, doctor. Sí, ya, un momento, por favor. Enfermera. Por favor, rápido. Por favor. Yo me encaro. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, por favor. Ten cuidado, señorita. Ay, mi bebé. Señor, doctor, asegúrame que todo va a salir bien. Tranquilícese, por favor. ¿Tiene días así el niño? Sí, sí, tiene como cinco o seis días. Ok, le voy a pedir un favor. Siéntese, por favor, en la sala de espera mientras yo lo diagnostico y ya salgo y les digo qué es lo que tiene. Sí, por favor. Está bien. Por favor, tranquilícese. Gracias, doctor. Con gusto. Señora Lidia. Doctor, dígame que mi bebé está bien, por favor. El niño ahora en este momento está estable, pero sí le tengo dos noticias, una buena y una mala. Voy a empezar con la buena. El niño ya lo logramos estabilizar. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero la mala es que el niño está sufriendo de un problema cardíaco y necesitamos trabajar con él lo más rápido posible porque si no, señora, lastimosamente pues lo vamos a perder. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer, doctor? Dime. Señora Lidia, en este momento yo voy a seguir de pronto mirando y chequeando más el niño, sí, la dejo, por favor, permiso. Dios mío, mi bebé. Señor, ayúdame, por favor. Tranquila, tranquila. ¿Qué voy a hacer si a mi bebé le pasa algo? ¿Qué voy a hacer si a mi bebé le pasa algo? Te la estoy tirando porque ya tú no vuelves a pisar este hogar. ¿Pero cómo así? ¿Tú te estás poniendo loca? No te como así. Nuestra relación hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó nuestra relación porque tú le perseguiste a aquella primero antes que a mí. Pero mujer, tú no tienes empatía, es, ni corazón. No, no tengo empatía, ni corazón y menos con personas así. Y tú lo sabes. Pero esa mujer lo que tiene es niño enfermo y yo solamente la ayudé. ¿A mí qué me importa? ¿Acaso tú crees que ese es mi problema? ¿Yo fui aquí al aguario? No. Ni tú eres el papá del niño, yo fui madre para ayudarlo. Mujer, yo lo que hice fue un bien. ¿Qué bien hiciste tú? Mira, 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 hay pantalón nuevo, Dios mío. ¿Pero tú sabes qué? No, es verdad, yo me voy a ir más largo de aquí porque tú me tienes cansada, me tienes alto con los verditos celos esos y que donde quiera, que mira, que es aquello, mejor me voy. Lárgate, que no me haces falta como quieras, estúpido. ¿Y si no se la dejes pegar hasta aquí, la llave del carro? Oh, sí, se lo iba a recordar, cariño. Lárgate, no te quiero volver a ver. Bendita loca. ¿Loca? ¡Leo! ¡Leo! Señor. ¿Y usted qué hace con ese bulto? No, tranquila, ¿cómo está? Todo bien. ¿Y tu bebé, cómo sigue? Bueno, aún tiene un poquito de fiebre, pero ya está mucho mejor que la vez pasada. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Pero me imagino que usted tuvo problemas con su esposa por mí porque lo veo con ese bulto y no le veo buena cara. Bueno, quizás sí fue por la ayuda que yo te di, pero tranquila, que ya teníamos problemas desde antes y pues son decisiones. Pero tranquila, que yo voy a amanecer en un hotel y eso. No, 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 de ninguna manera. Usted una vez me ayudó y pues yo no tendré una casa lujosa, una casa grande, mucho espacio, pero le brindo mi casa para que por lo menos pase la noche ya. No, pero no quiero molestarte ni nada de eso. No, de ninguna manera, tú no me molestas. Aquella vez que usted me ayudó, yo no le molesté a usted, entonces usted tampoco me molesta a mí. ¿Estás segura? Segurísima. Ven, vamos. Bueno, pues vamos. Adelante, ven. Mira, Leo, como tú puedes observar, esta no es una casa gigante, no está llena de lujos. Quizá como tú estás acostumbrado a vivir, pero aquí puedes dormir tranquilamente, puedes estar tranquilo. Ahí en ese mueble te puedes acostar. Ahí hay un balde con agua y una toalla que la puedes usar para bañarte y cualquier cosa que tú necesites me puedes llamar. Está bien, estoy sumamente agradecido porque te voy a dejarte venir a tu casa y dejarme acostar aquí, descansar y todo eso, y no dejarte en la calle. Te voy a dar muchísimas gracias. Tranquilo, no tienes nada que agradecerme. Tú me ayudaste una vez, ahora me toca a mí. Bueno, voy a ir a dormir al bebé. Luego vengo. Está bien, descansa. Ya, bebé, tranquilo, ya, por favor. Ya, chiquito. ¿Qué pasa? Ay, Leo, discúlpame, sé perfectamente que tú estabas durmiendo y que los llantos del bebé no te dejaron. No, 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 tranquila. ¿Sigue malito? Ay, sí, está muy caliente. ¿Vamos a llevar al médico? No, es que yo no tengo dinero. Eso es lo que me le importa. Vamos, yo tengo. No, pero yo no quiero molestarte más. Ya te he molestado demasiado. Además, yo le voy a poner pañitos con agua fría para que se le quite. Eso no es ninguna molestia. Vamos, vamos, vamos. Yo tengo dinero y no es posible que esté así, con eso lloro y no sabe ni tú ni yo lo que tiene. Vamos, vamos. Yo tengo dinero, eso es lo que más me importa. Lo voy a hacer por mi bebé. Vamos. Doctor, entonces dígame, ¿qué es lo que le pasa a mi bebé? Señora Lidia, Liz, por favor, cálmese un momento. Mire, vea, yo voy a ser muy sincero y muy claro. Yo desde anteriormente le dije que el niño estaba muy enfermo. Y igual, está demasiadamente grave. Y si no entramos en operación, inmediatamente el niño se nos va a ir de este mundo, doña Lidia, Liz. Doctor, y dígame, ¿cuánto cuesta esa operación? Doña Lidia, le estamos hablando de 30 a 25 mil dólares. ¿Qué? Sí, señora. Pero, Miguel, toda mi vida puedo reunir tanto dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi bebé se me va a morir. ¿Qué vamos a hacer, doña Lidia, Liz? Liz, la verdad es que el hospital no cubre nada de eso, ¿yo? Tiene que conseguirse el dinero, eso aquí no se hacen obras de caridad. Doctor, no sé qué hacer, en verdad, mi bebé se me va a morir. La verdad, doña Lidia, Liz, solamente queda de pronto esperar un milagro, no puedo hacer más. Yo no soy el director de este hospital, señora. Pero ustedes no me pueden ayudar con algo, no sé. Lo siento mucho. Ay, mi bebé. Señorita, se quedó dormida, lo siento, pero le traigo noticias. Ay, qué bueno. ¿Cómo está mi bebé? Ya está operado y fuera de pedido. Ay, gracias a Dios, pero yo no tengo dinero para pagar o su operador. Ya fue pagada. ¿Cómo? Pero, no, no, espera, esto es una confusión. Tranquila, gracias, doctora. Los dejo. Muchas gracias. No, pero, ¿y qué haces hasta aquí? Espera, te traje esto. Y me alegro mucho de que ya tu hijo esté bien y fuera de peligro. Pero, o sea, no entiendo, la doctora me dice que ya le apagaron la operación. Eso es así. Y me encargué de todos los trámites, de todo y de todo el papel y ya está pago. Pero, ¿y cómo hiciste? Bueno, es que la vida de tu hijo es inmaloable. Tuve que vender unos terrenos que dependían de ellos y así para poder pagar la operación de tu bebé. Pero, lo importante aquí es que ya esté bien y que tú tienes que cuidarlo mucho mejor. Sí, te prometo que lo voy a cuidar muchísimo. No sabes lo feliz que me haces. Yo saber que mi bebé ya está fuera de peligro y gracias a ti. Y también quiero darte las gracias por ofrecer el regalo. En verdad, no me lo esperaba. No tienes nada que agradecer. Si quieres, vamos para que lo veas que nos dejo media hora.